La cantante y actriz mexicana Thalía ha revolucionado las redes sociales tras colgar una instantánea en su cuenta personal de Instagram, donde aparecía con un frasco que contenía nada más y nada menos que sus costillas. Aunque parezca rocambolesco, la imagen tiene su explicación, y es que en torno a la figura de la mexicana Thalía se ha creado un mito el cual dice que la cantante y actriz se quitó dos de sus costillas flotantes para tener esa figura tan esbelta y lucir una cintura de avispa. Un mito que ha ido ganando adeptos y que ha llegado a oídos de sus fans en Filipinas. De ahí que la actriz haya colgado esta foto en su cuenta de Instagram, donde se puede leer... A todos mis queridos fans de Filipinas, aquí está la prueba. Mis famosas costillas las guardé conmigo todos estos años. Sin embargo, al poco tiempo, Thalía desmentía para que no hubiera malos entendidos que las costillas conservadas en un tarro de formol no eran las suyas. Y es que no hay mejor manera que tomarse con humor estos falsos mitos.